¡Buenos días! Aquí estamos de regreso, muy buenos días, señores y señores. Bueno, una cosa importantísima. ¿Qué? Hola, buenos días. Ya nos habíamos saludado, estamos esperando. Y fueron a votar ayer, mi mamita. ¿Qué es la vota? Sí, el siguiente, pero... Le dieron un papelito allá cuando yo fui a votar. Dije, ¿qué reclamo? Un tamal. ¿Qué reclamo? Yo ya sé que voy a reclamar. ¿Qué puedo reclamar? Mediodía libre de trabajo. ¿Sí? Sí, es sincero. Pero eso es un ejemplo oficial, creo. ¿Qué? No, para el 100 empleado oficial. ¡Ay, fallas! O sea, Milena no aplica, que esté muy bien. O sea, lo del tamal, ¿no? ¿No nos dan un tamal? Nada. Ni tamal, ni empanada, ni todo siquiera. ¿No nos dan una medalla de la madre Laura con eso? ¡Nada, punto! Pero si quieres yo le doy un pico de felicitación. ¡Ojo, veinticu! Yo no sé qué le dan. ¿Qué? El derecho a reclamar si ese señor no le va bien. ¡Eso! Eso le da esa mancia a ese señor. Ese señor, esa señora, yo no digo porque el voto es secreto. ¿Sabe también qué le dan? ¿Cómo se dan? El que se ha elegido. Claro. ¿Sabe también qué le dan? Ah, bueno, sí, así haya quedado elegido alguien distinto por el que cualquiera no haya votado. Pero ¿sabes qué sí dan en serio? ¿Haber ayudado? ¿Qué dan? Un tamal. Una rebaja de 5 mil pesos cuando usted saca el pasaporte. ¡Ah! Sí, el 10 por ciento. El 10 por ciento son más de 5 mil pesos. ¿4 mil pesos? ¿4 mil pesos? ¿5 mil pesos le sacaron y me hicieron el descuento? ¿Le hicieron el descuento con ese papelito? No, pero ya pues. 4 mil años. Bueno, en fin, ese papelito yo... Yo lo tengo. Ah, vengan los que votaron. Los quiero de aquí. Espera, yo lo traigo. A la una, a la otra. Los que votaron, vengan. Vengo mi papelito. Tengo el papelito. No, vengan, no tienen que estar el papelito. Venga acá. Mírenlo tan lindo. Eso sí. ¿Lo traigo? Usted se llama así en serio. ¿Qué es? Audicazmer. Cazmer. Las aventuras de Audicazmer. Audicazmer de leño. Audicazmer de leño. Como el bocadillo de leño de allá de Boles, como el de Boles. ¿Usted se va a encargar de? Empanada. Pero hombre, Audic, claro. Preste, preste. O pan de bonos también, ya. Ahorita miramos. Es que no alcanza. Sí alcanza. No, pero que va a alcanzar. Pero hombre, como claro que sí. No alcanza. Ah, se alcanza. Venga. Sí quiero. Para que alguien... Usted va a conseguir la empanada, ¿cierto? Y para que... ¿Quiere una de papelito? No quiere empanada. No, señor. Yo sí lo sé. Nada. De resto, nadie más puede comer empanada. ¿Quién quiere mostrar el papelito? Hemos dicho. ¿Ven las ventajas que eso tiene? Claro, empanada gratis el lunes. ¿Quiere una de la empanada y mañana mostrar el papelito? No, señor. No. Que si fue a comer el empanada, ya hay mostrado. Papelito en mano. No, nada. Sí, señor. Los que trajeron el papelito comen empanada. Los que no, no. Y los que son de otro programa, tampoco. Tampoco comen, sí, sí. Sí. Eso es muy importante, eso. Mejor dicho, le va a tocar ir al noticiero con la empanada. Y nada, que le estemos de todo hoy en Muy Buenos Días. Tuvimos de todo en Muy Buenos Días, pero también tuvimos de todo el viernes en Factor XF. El turno fue para José Gaviria y los coros. Empezamos con Ángel y los Dreikar. Así fue su presentación el viernes programa. Pues mucho talento es lo que hay en este país y talento es lo que tenemos hoy de invitado en Muy Buenos Días. Él ha hecho parte de producciones importantísimas en nuestro país, de producciones número uno siempre. Es de familia de actores, de familia de artistas y hoy está acompañándonos en Muy Buenos Días. Un fuerte aplauso, por favor, para Ernesto. Bienvenido a Ernesto de Jumea, bienvenido a Ernesto. Qué bienvenido a Ernesto. Por un juicioso, en contra de juicio y nada más. Bueno, Ernesto, estamos con Marco García en este momento en La Vendedora de Rosas. Te vemos todas las noches, estamos pegadísimos, mejor dicho, felices con esta producción. Pero para ti, ¿cómo ha sido representar a este personaje? Yo también. La oportunidad de conversar con él y el proceso, ¿cómo fue en realidad La Vendedora de Rosas, su grabación y todo eso? Sí, la verdad, eso, querían ver como un... Bueno, él fue una persona que fue muy criticada también al mismo tiempo y sobre todo este tema de los actores naturales, por los actores que tienen academia, ¿cómo lo ves ahora? Tú eres una persona que estudió claramente en una escuela de teatro muy conocida en este país, has hecho una carrera muy juicioso y muy disciplinado. Actores de academia, ¿cómo lo ves ahora? Que ya estuviste ahí, más o menos que en los zapatos, de Víctor Gaviria. No. Todos somos actores naturales en algún momento de la vida. Cuando toca, toca. Cuando toca, toca, toca. Ernesto, aparte de obviamente mostrar una realidad de nuestro país, aparte de mostrar, yo pienso que Víctor también quería cambiarle la vida a muchas de las personas que hacían parte de la película. El resultado, finalmente, no creo que haya sido el que él esperaba, pero ¿qué tanto te vas a adentrar tú en el personaje que estás haciendo de Marco con respecto a ese tema? A esa como frustración, podríamos llamarlo, de no haberle podido cambiar la... Hacerlos parte de la sociedad, a través de... con su cámara los... Y entonces todos nos damos... Es importante y creo que la serie es una serie maravillosa también porque vuelve y hace el trabajo que hizo Víctor. Bueno, como equipo, como elenco, una relación muy estrecha con la gente de los barrios en Medellín. ¿Con qué grabaron? ¿Cómo fue la experiencia tuya? ¿Y en qué barrios fue que grabaron? Para que una vez los saludemos. Claro. ¿El director de cine te le arriesgarías a un proyecto como ese? No, yo creo que no. No, y hoy en día veo uno muchísimos actores que se le están midiendo el tema de la dirección, algunos exitosos, nosotros no tanto, pero sí, sí pasa muchísimo. Yo he dirigido y... Digamos que la retroalimentación de este personaje, Lady, ¿qué te dicen? Eh, no, la gente está muy contenta viendo la serie en general. Tu personaje especialmente porque tú sufres con todo lo que está pasando, es decir, posición más humana que profesional ahí en el personaje. Con una paciencia. No, 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 es un santo. Pero además son cosas, o sea, por muertes que estamos viendo ahorita, sobre todo en estos últimos capítulos. Sí, sí, sí. Fácil imaginar el dolor de un equipo de gente que está trabajando en este gran sueño de sacar una película adelante que coge a estos niños que son niños de la calle, los vuelve sus amigos, los vuelve unas personas que él protege y de pronto ver un día, saber que un día los mataron. Muy doloroso. Pues llegó a Canes sin sus actores, ¿no? Prácticamente solamente pudo llevar a Lady. Tremendo, muy doloroso. Aquí está el país. Y de ti, de cómo estás tú, de cómo está tu familia, los proyectos, qué viene para acá. Pues estrenó felices con esta. Pero ahorita vamos a seguir hablando de eso. Y vamos a seguir hablando de esa.